¿Qué? ¡Viva! ¡Ay! ¡Le va a morir! ¡Tiene un pedo, amigo! ¡Dale! 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 Dale, ¿qué querés? 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 ¿A quién le decimos? ¿La etiqueta? No, no, no No filmé, boludo No filmé, dejá de mandibulear Che, todo rico Tú te vas a bocar el vaso No, boludo No, no, no ¿TeXD? correcto ho